Vamos a colaborar con nuestra Armada, como no podía ser de otra manera, en la celebración de un evento que es extraordinario, pero que demuestra la capacidad y sobre todo la experiencia acumulada y el alto valor y estima que tiene el Ministerio de Defensa en nuestra Armada, en nuestra Infantería de Marina, para organizar un evento de carácter mundial. 52 campeonato mundial de orientación militar que se va a celebrar aquí en la región de Murcia, en Cartagena y en Cejín. A la que van a participar, por cierto, 300 profesionales de los diferentes ejércitos de diferentes países. Me comentaba el almirante que ya hay 24 países de procedencia de estos militares profesionales que van a demostrar sus habilidades, sus destrezas y sobre todo su formación a la hora de realizar estas pruebas. Consiste primero en una carrera de media distancia, a continuación al día siguiente una carrera de larga distancia, una carrera de relevos también, todas ellas en zona forestal. Luego tiene una carrera que se llama Spring Relay, que es una modalidad nueva que se está incrementando ahora mismo en todos los campeonatos de orientación. Tienes que hacer el recorrido que te marcan sobre el plano en el mínimo tiempo imprescindible. Todo está preparado porque cuando depende de nuestra Armada y de nuestra Infantería de Marina ya sabemos que lo tienen todo preparado, como pasa con nuestra Ruta de las Fortalezas, pero nosotros colaboraremos y apoyaremos. Es un honor y también es una obligación, siendo Cartagena y teniendo el vínculo que tenemos en Cartagena con nuestra Armada.